Ahora, ¿qué queremos? Justicia. ¿Cuándo lo queremos? Ahora, ¿qué queremos? Justicia. ¿Una banda? ¿De qué estamos hablando? Señores policías que son asesinos, que pertenecen a bandas, de que son coimeros, por favor, debería de haber exámenes psicológicos cada año para todos los policías. Con duros calificativos contra la policía, los familiares de la suboficial de la referida institución, Lourdes Vidal Ramos, protestaron en el exterior de la Divincry para exigir que se investigue a la agente James Rocas León, a quien responsabilizan de su muerte en la ciudad de Ica. Por favor, señor presidente Pedro Kuczynski, que por favor seamos escuchados y que no haya ni una más ni una menos, por favor. Cuatro horas de agonía de una joven de 22 años no pueden quedar impunes. El caso, según el parte policial, se trató de un accidente de tránsito. Sin embargo, los deudos sospechan de un feminicidio y hasta denuncian que la madre del sospechoso intentó sobornar a los padres de la víctima para que callen. Esa es justicia. La mamá, la mamá de Renzo, le ofreció dos mil soles para que lleguen a un arreglo. Pero ella no es un animal. Nosotros lo que exigimos es justicia. Queremos que la ministra de la Mujer nos apoye, el presidente, que nosotros mismos los hemos elegido. Aseguraron que en los próximos días viajarán a Ica, en donde harán una marcha de protesta para que la fiscalía y el comando policial de esa jurisdicción atienda sus demandas. En Ica no han hecho justicia, pero vamos a marchar hasta Ica. Si no hacen justicia, lo vamos a tomar con nuestras propias manos. Hasta ahí que iremos. Porque no saben con cuánto sufrimiento.